Gracias, hermano. Gracias. Inclinemos ahora nuestros rostros para orar. Y con nuestros rostros inclinados, le pregunto a cuántos les gustaría ser recordados en oración. Solo debo a conocer levantando la mano. Nuestro Padre Celestial, humildemente venimos a Ti, Señor, confesando que no somos dignos de venir. Pero por cuanto Jesús nos ha abierto el camino y ha pagado el precio, y por eso podemos venir confiadamente al trono de la gracia en tiempo de necesidad. Y ahora, Señor, mientras estamos aquí para presentar el Evangelio, las riquezas escudriñables de Cristo, te necesitamos, Señor. Y pudiera haber alguno sentado aquí, Padre, que Tú estés tratando de educar en gran manera para enviarlos a alguna parte, a una gran misión que Tú has determinado. Oro, Padre, que, si eso es así, esta noche Tu propósito se ha cumplido. Y ayúdanos, mientras nos presentamos a Ti para el servicio. Ahora, Tú viste todas las manos, y mirando aún a las que están levantadas, Tú conoces la necesidad. Y oro que Tú la suplas, Padre. Yo ofrezco mi oración con la de ellos y sus deseos y mis deseos sobre el altar de oro, donde está nuestro sacrificio esta noche. En el nombre del Señor Jesús, oramos que partas el pan de vida para nosotros. de Tu palabra. Amén. Pueden sentarse. Lamento que llegué un poco tarde, solo que entendí que esta noche era un poco tarde. El servicio se estaba retrasando un poco. Y lo compensaremos. Y saldremos lo más rápido posible. Ahora queremos abordar la palabra esta noche. Y con todo lo que haya en nosotros. Yo sé que ustedes están aquí. Ustedes, algunos de estos finos cantantes que yo... Mel Johnson, por ejemplo, que sé que está sentado aquí. Le he pedido que nos cante ese canto que simplemente no logro sacar de la mente. Constantemente, constantemente lo estoy tarareando de cómo las lágrimas caen. Me gusta eso. Y creo que él va a cantar para nosotros en el desayuno de los hombres de negocios o en alguna parte. Jim, quiero que te cerciores de grabármelo. Y si tienes algo de cinta, grábame, es especial. Pues mis hijos quieren oírlo. Cuando me desanimo un poco, yo escucho eso. Me hace sentir bien oír un buen canto. Y Billy, voy allá a la oficina y él constantemente tiene esas cintas de canciones sonando todo el tiempo. Y creo que eso le ayuda. ¿Saben? Hay algo en el canto que tiene poder. Todos lo sabemos. Estamos conscientes de eso. Eso, miren al ejército, al cantar esos cantos y tocar la música. ¿Saben qué? La marcha a la guerra en el ejército de Dios es primero por la música. Los cantores iban delante del arca regocijándose y cantando. Luego venía el arca y luego la batalla. Así es. Y ese es el enfoque correcto. Y por eso venimos al servicio de la noche. ¿Qué hacemos? Cantamos los himnos del Señor y luego el arca, la palabra. Leemos la palabra. Y luego la batalla. Entonces hemos entrado. Así que las grandes banderas ondean esta noche. El nombre de Jesucristo, el Señor Dios, sea exaltado y el enemigo sea puesto en fuga. Y que Dios gane la victoria en esta noche y salve almas, sane a los enfermos y a los afligidos, cause que aquellos que están cansados y decaídos levanten sus rostros y se regocijan, recibiendo Él mismo gran gloria. Porque pedimos esto en el nombre del Señor Jesús. Quiero que abran conmigo esta noche si tienen su Biblia. Y a veces la gente simplemente marca el pequeño texto sobre el cual hablan los ministros. Solía ser que yo podía recordar estas rápidamente sin siquiera escribirlas. Pero después de recién haber pasado los 25 años, pues hace unos meses, me refiero a la segunda vez, se me hace un poco más difícil recordar. Llevo muchas cicatrices de las batallas. Y a medida que envejecemos, simplemente no pensamos como antes. Y tengo, cuando miro la escritura y veo, entonces recuerdo el texto. Hablamos en Josué, el capítulo 10. Comencemos a leer en el versículo 12. Entonces, Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel. y dijo en presencia de los israelitas, sol detente en Gabaón y luna en el valle de Ahalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Hacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre porque Jehová peleaba por Israel. El Señor añada sus bendiciones a la lectura de su palabra. Quiero tomar un texto de allí como por 30 minutos, si puedo mantenerme en eso. Una paradoja. Solo usar esa palabra. Una paradoja. Ahora, según Webster, una paradoja es algo que parece increíble, pero es cierto. Por lo tanto, una paradoja entonces sería lo mismo que un milagro. Una paradoja es cuando algo que parece que simplemente no podría ser al conocimiento de la mente humana es completamente increíble, pero aún se ha probado cierto. Ahora, un milagro sería lo mismo porque un milagro no se puede explicar. Un milagro es algo que sucede y usted no puede explicarlo. Y eso lo convierte en una paradoja. Es increíble, pero aún es la verdad. Ahora, la gente hoy, muchos modernistas, creen que los días de los milagros han pasado. Ellos no creen que exista tal cosa como un milagro, pero aún yo creo que el mundo está lleno de milagros. Yo creo que la paradoja es constante. Por ejemplo, yo creo que cada miembro nacido de nuevo del cuerpo de Cristo es una paradoja en sí. Yo creo que cada uno de ustedes, metodistas, presbiterianos y luteranos que nunca habían experimentado el bautismo del Espíritu Santo y estaban en alguna iglesia formal que no creía en el genuino nacimiento y ahora han recibido el bautismo del Espíritu Santo es un ejemplo perfecto de una paradoja porque algo le sucedió a usted que cambió todo su ser y cualquiera pudiera mirar eso y saber lo que es una paradoja, un milagro. Si eso no sucede usted no puede ser un cristiano tiene que haber una paradoja para que usted llegue a ser un cristiano pues nadie puede cambiar el espíritu en un hombre y darle nuevo nacimiento aparte de Dios. Solo Dios es el único que puede hacerlo. Es un milagro como Dios puede tomar la forma de pensar de un hombre y sus hábitos y su vida y todo y cambiarlo de lo que era a lo que puede ser lo que él puede hacerlo. Por ejemplo hace unos días me llamaron a una una escena o por una una cosita que estaba sucediendo había un buen joven un muchacho muy bueno él salía con una muchachita una muchachita muy buena y una familia muy buena y a este muchacho de repente se le ocurrió alguna clase de idea y simplemente se fue él le hizo algo errado a la muchachita y lo hizo prometiéndole a ella hacer cierta cosa y luego no lo hizo y en lugar de venir a la muchacha y disculparse como debía ser un caballero él a él no le nació hacerlo y el padre y la madre me llamaron a la escena y dijeron nos gustaría saber qué le pasa a nuestro muchacho ahora a veces no es fácil de hacer pero uno tiene que ser veraz y honesto pues el muchacho era un cristiano en lo que se refiere a un creyente él se había arrepentido y había sido bautizado y tenía su posición entre los creyentes pero aún no había recibido el bautismo del Espíritu Santo no importaba cuánto él pensaba que lo tenía que usted piense que lo tiene y que usted lo tenga son dos cosas diferentes usted pudiera querer decir que sí y pudiera poder mostrar alguna evidencia de alguna emoción pero a menos que su vida esté vindicando lo que usted está profesando tener usted todavía no lo tiene no importa cuántas emociones cuánto usted salte corra sensaciones hablen lenguas o grite o sobre lo que usted pudiera fundamentarlo lo cual está bien yo también creo en todo eso pero a menos que su vida concuerde con su testimonio entonces usted no lo tiene pues el fruto del Espíritu vindica lo que usted es así como el fruto de cualquier árbol dice lo que es Jesús dijo por sus frutos los conoceréis ahora los padres de este joven su madre es alemana no que sea un reflejo de los alemanes pero hay una característica en esa familia y es que ellos se pueden sentar y usted puede hablar con ellos y ellos simplemente lo mirarán a usted fijamente a la cara ellos tienen la hermana de esta muchacha la madre de este muchacho su hermana he venido por la calle muchas mañanas y esta jovencita estaba sentada en el patio y yo le decía buenos días para usted ella solo me miraba y yo me detenía y decía seguro que es una linda mañana ella simplemente se quedaba mirándolo a uno una mujer inteligente y yo le decía venga a vernos alguna vez ella simplemente se paraba y miraba buenos sus hermanos son de esa manera el padre y la madre son de esa manera ahora el padre del muchacho es un irlandés puro malhumorado y de mal genio muy nervioso toda su familia es así excepto otro de la familia convertido ahora en esto este muchacho este padre y madre ambos son cristianos llenos del Espíritu Santo y han educado a este joven en el camino del Señor y ahora el joven tiene como 17 18 años algo así un muchacho muy bueno y él él ha sido un verdadero muchacho modelo en casa un buen muchacho y él tiene un hermano que es todo lo contrario pero las niñas la familia de la madre vive cerca de la una iglesia muy buena pero ¿ven ustedes que alguna vez fueron allá? no y ellos saben que eso es correcto pero no está en ellos el disculparse o pedir perdón ellos simplemente no lo harán no está en ellos ahora los genes en el padre y la madre de este muchacho no importa cuánto ellos sean convertidos aún permanece la carne que ha sido cruzada en este muchacho y por lo tanto el muchacho tiene un complejo así como de la familia de su madre y ellos no perdonan no se disculpan y así está ese muchacho ahora le dije al padre no importa la crianza que usted le haya dado y ahora mire usted a su familia todos ellos borrachos y peleando y disparando y cortando y demás ahora mire a su familia a la madre ellos son un montón de gente solo se sientan allí y no hablan muy independientes y demás irreverentes a la religión pero dije usted no usted es la única de todas sus hermanas y hermanos y usted es dulce bondadosa y perdonadora eso porque y su árbol es parte de ese árbol genealógico pero usted ha recibido el Espíritu Santo eso es lo que la hizo a usted tierna y dulce ya no es su parentela es su Cristo que vive en usted le dije al muchacho mire a su familia prácticamente todos son borrachos y demás dije y qué malhumorados y de mal genio y tan nerviosos pero usted no lo es es bondadoso perdona qué es el Espíritu Santo ya no es lo que usted es es Cristo en usted dije ahora eso mismo tiene que sucederle a su hijo y el padre se levantó y dijo mi hijo fue al altar él fue bautizado correctamente en el nombre de Jesucristo y bautismo en agua en el baptisterio dijo yo sé que mi hijo ha venido a Cristo yo dije eso puede estar bien en todos los movimientos externos él pudiera ser identificado como un creyente con los creyentes pero hasta que él se ha regenerado nacido de nuevo yo le aconsejaría a ese joven que nunca se case con una mujer él hará el infierno en la tierra para ella hasta que ese espíritu gentil dulce y perdonador de Cristo entre entonces eso en sí sería una paradoja tomar la naturaleza misma de un muchacho engendrado así entre padre y madre y sin embargo en su intelecto él está haciendo todo lo posible para vencer eso él no puede hacerlo él nunca lo vencerá Cristo tendrá que vencer eso él deja entrar a Cristo entonces él ya habrá vencido será una paradoja perfecta en un hombre nace del espíritu de Dios he visto a críticos pararse y burlarse y en ese comportamiento de un avivamiento del espíritu santo y después de un tiempo Dios apoderarse de ese mismo hombre y cambiarlo y aquí mismo estar parado en el púlpito predicando lo mismo que él odió una vez es una paradoja cómo es que Dios puede tomar al incrédulo y hacer un creyente de él ahora me pregunto si un hombre piensa que los milagros han pasado me pregunto qué clase de medicina científica se le pudiera dar a tal persona para cambiar esa disposición en ellos para sacar ese odio y malicia y contienda no hay nadie que pueda explicarlo pero eso es una paradoja porque es un milagro de Dios cuando un hombre cambia de la persona que es a una nueva criatura en Cristo Jesús él viene a ser una nueva creación él ya no es lo que solía ser él es absolutamente una nueva creación en Cristo este mundo mismo en el que estábamos viviendo es absolutamente una paradoja cómo fue formado vemos en hebreos el capítulo 11 y el versículo 3 que el mundo fue formado por la palabra de Dios de dónde obtuvo Dios el material para ser este mundo ¿cómo lo hizo él? la Biblia dice que fue formado y bien coordinado toda su estructura y su parte fue armada por la palabra de Dios si eso no es una paradoja yo no sé dónde la habrá dónde podríamos producir y decir que él obtuvo el material cuando no había material él tuvo que hablarlo a existencia es una paradoja que este mundo esté aquí esta noche otra cosa es una paradoja de cómo permanece en su órbita suspendido en el espacio cómo puede colgar allí en ese solo lugar girando de esta manera como a mil cien millas por hora veinticuatro veinticinco mil millas a la redonda y da vueltas cada veinticuatro horas perfectamente que no falla ni un segundo girando tan perfectamente que mejor que un a más de mil millas por hora está girando así suspendido en el espacio si supiera bajar un poquito pues vaya eso eso interrumpiría todo el sistema del sistema solar de Dios y gira alrededor del ecuador alrededor de la órbita tantas veces en un año nunca falla las estaciones exactamente díganme qué es lo que lo mantiene allí que lo hace girar tan perfectamente a tiempo usted puede conseguir un reloj no sé cuánto usted pudiera pagar por uno mil dólares y ese reloj en un mes se atrasará unos minutos no tiene nada que pueda funcionar tan perfectamente sin embargo este mundo gira perfectamente ¿por qué? es Dios haciéndolo es una paradoja Dios le ordenó que lo hiciera y lo hace ¿qué tal la luna? aunque está a millones de millas de la tierra y sin embargo ella ella controla las mareas en la tierra a millones de millas de distancia influencia por su posición en su espacio en su órbita ella influye en la tierra cada planeta influencia al otro al permanecer en su lugar oh qué sermón podría tomar de aquí una lección como cada una de las criaturas de Dios permaneciendo en su lugar influencia a la otra pero nos desviamos en alguna rabieta desaforada por algo y formamos una organización y nos separamos aparentemente no teniendo la fe y entonces tenemos todo el sistema del cristianismo mezclado si cada hombre se quedara en su lugar sería una paradoja de Dios ver cómo Dios pudo traer presbiterianos luteranos bautistas metodistas católicos y a todos juntos si regresáramos a la palabra de Dios sería una verdadera paradoja y entonces toda la iglesia pudiera estar de acuerdo no sobre sus credos y demás sino sobre la palabra la manera en que está escrita pues no es de interpretación privada dice la escritura cómo influye esa luna en el mundo aquí no hace mucho un amigo mío mi vecino estaba cavando hoyos para pozos de petróleo allá en el estado de Kentucky y cuando esa luna comienza a salir por allá esa marea entra por toda la tierra esa agua salada allá en el hoyo donde ellos perforaron subirá cuando sale esa luna no importa si está abajo a cientos de pies de la superficie de la o sobre la tierra aquí al bajar cientos de pies sin embargo cuando esa luna da la vuelta esa agua sube para encontrarse con ella así fue usted no puede esconder nada cuando Dios lo ha ordenado eso tiene que obedecer a Dios cuando Dios da su orden por eso es que yo sé que él tendrá una iglesia así no mancha ni arruga Dios así lo ha ordenado tendrá que obedecer Dios la tendrá porque la palabra de Dios así lo ha dicho como las mareas la luna y todo influencia las acciones de la tierra usted toma vemos una estrella fugaz le llamamos estrella esa no es una estrella fugaz es una luz por supuesto sabemos eso pero la llamamos una estrella esa estrella no pudiera moverse así de lejos si una estrella se saliera de su órbita probablemente influiría en todo en el ciclo en todo el universo lo haría interrumpiría todo debe permanecer en su lugar para mantener el sistema de Dios en movimiento así debemos nosotros permanecer en nuestro lugar debemos permanecer como hijos e hijas de Dios si no hubiéramos caído allá atrás la cosa hubiera estado girando no hubiera muerte ni nada más pero gracias a Dios viene una paradoja cuando Dios mismo la pondrá de nuevo en el lugar donde debe estar sí una paradoja el hombre que no creen en una paradoja y no creen milagros ¿cómo podría usted justificar su inteligencia y encarando cosas que usted no puede explicar? es totalmente imposible para cualquier hombre explicar cómo ese mundo mismo puede girar y mantener un tiempo perfecto y no siempre todo el sistema solar y esas cosas y cómo la luna puede influenciar la tierra y de cuántas otras cosas podríamos hablar y cómo la la sabe en el otoño del año baja la raíz del árbol sin ninguna inteligencia para llevarla allí la trae de nuevo en la primavera del año con nueva vida pues es una paradoja nadie puede explicarlo no sabemos cómo se hace Dios lo hace por lo tanto es una paradoja constantemente es un misterio cómo es que Dios hace eso lo vemos tanto que llega a ser tan común que le pasamos que le pasamos por alto y eso es lo que pasa con nosotros el pueblo pentecostal hemos visto a Dios obrar tantas paradojas que sólo de vez en cuando siquiera pensamos en ellas si tan sólo nos detuviéramos un minuto y consideráramos Dios está en todas partes Dios está está obrando y su antiguo reloj está dando vueltas hasta que finalmente saldrá directamente a la eternidad porque Dios ha prometido que ella haría eso ahora sabemos que allí hay paradoja ahora allá en los días de Noé antes de que viniera la lluvia y el diluvio fue un asunto difícil para Noé en esa gran edad intelectual en la que vivió tratar de decirle a la gente una palabra de Dios que iba a llover ahora fue sin duda algo que no cumplía con los requisitos de su investigación científica no había lluvia en los cielos pero ven ustedes Noé dijo que habría lluvia porque Dios dijo que habría lluvia y Noé por fe antes de que viniera la lluvia dijo que allí estaría por eso nosotros así mismo lo decimos pues dicen ellos bueno Jesús han dicho que Él vendría hace mucho tiempo hace cientos de años han reclamado que Él viene los apóstoles lo dijeron tal vez en su generación eso no impide nada aún sabemos que Él viene ¿cómo va a ser? no lo sé pero Dios lo enviará a Él Él lo prometió y yo sé que Él estará aquí ahora Noé solo podía decir Dios lo dijo pero ven ustedes entonces después de todo no cumplía con su aprobación científica en ese día pero cuando llegó el tiempo para que se cumpliera la palabra llovió de todas maneras esa fue una gran paradoja en ese día pensar que pudiera caer lluvia del cielo donde no había lluvia pero si se acepta la palabra de Dios Él puede obrar hacer una paradoja Él puede obrar un milagro y cualquier hombre que haya nacido de ese mismo espíritu que hace milagros pues es algo fácil para Él creer en milagros porque Él es parte de Dios amén un hijo y una hija de Dios no por una denominación no por un credo no por un apretón de manos sino por un nacimiento que usted ha muerto a su propio entendimiento y ha nacido del Espíritu de Dios y usted mismo es una paradoja como ha sido cambiado de muerte a vida de lo más profundo de su ser es una nueva creación en Cristo Jesús es una paradoja Dios habla su palabra sus hijos la creen y a Dios la ciencia no puede probar cómo se puede hacer no saben nada al respecto pero los hijos lo creen de todas maneras y luego Dios obra una paradoja y así lo hace lo hace así porque su palabra que habló el mundo a existencia puede traer puede hacer que cada palabra que Él prometió se cumpla por eso es que Abraham no dudó de la promesa de Dios por incredulidad sino que estaba plenamente convencido de que Él era capaz de hacer y cumplir lo que había dicho que Él haría Él tampoco dudó ante la promesa de Dios siendo de 100 años y Sara de 90 ¿qué tendrían este bebé? porque Él sabía que Dios podía obrar y hacer que sucediera una paradoja de alguna manera que ocurriera un milagro y Él lo hizo los jóvenes hebreos ahora ¿cómo le haría uno creer a la ciencia hoy? ¿qué hombre puede entrar en un horno? oh no me atrevería a decir a cuántos grados Fahrenheit de calor pero pudieron entrar en ese horno allá en el libro de Daniel y quedarse en ese horno hasta que pensaron que Él todos habían sido reducidos a cenizas pues aún los hombres soldados del gran ejército grandes hombres fornidos que salieron allá para arrojarlos al horno esos hombres que fueron allí perecieron por el intenso calor del horno sobre ellos y ellos cayeron en el horno y estuvieron allí todo este tiempo y salieron sin olor alguno a fuego en ellos Dios obrando un milagro esa fue una paradoja genuina del poder protector de Dios contra cualquier enemigo cuando un hombre está listo para admitir que Dios es veraz y Dios cumple su palabra y honra a aquellos que creen en Él ciertamente yo creo en una paradoja Josué el gran guerrero del que acabo de leer hace unos momentos en el libro de Josué el capítulo 10 fíjense Josué fue un un amigo de Dios él era un soldado un general y él se había formado bajo la influencia de un profeta Moisés y Moisés ya había sido llevado y a Josué se le ordenó llevar a los hijos a la tierra prometida y dividir las tierras la desobediencia de los hijos y Moisés había esperado hasta anciano y entonces Josué subió para ocupar el lugar de Moisés como el general de Dios y el Señor le habló y dijo como estuve con Moisés así estaré contigo eso fue suficiente para Josué dijo sé fuerte y valeroso porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas y todo lugar que pisare la planta de vuestro pie yo o sedarlo entonces las huellas significaban posesión toda la tierra les pertenecía era una promesa mucho antes de que sucediera cuando él fue allá con Caleb y los otros espías y vieron la gran oposición los amalecitas y los fereceos y los eteos y demás todos cercados y allí en Jericó podían hacer una carrera de carruajes encima del lugar y eran hombres grandes y fuertes tanto que algunos de los los incrédulos entre ellos dijeron pues parecemos langostas al lado de ellos pero Caleb dijo y Josué somos más que capaces de tomarla ¿por qué? Dios dijo yo os he dado esta tierra no importa cuál sea la oposición y cuán grande parezcan las 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 dificultades sin embargo Dios dijo que era de ellos oh Dios es capaz de cumplir lo que él ha prometido fue una paradoja ver a un puñado de personas casi desarmadas apenas con lo que habían recogido en los desiertos donde habían perseguido a otros hombres probablemente con rastrillos viejos y sierras y lo que hayan podido conseguir entrar allí y derribar a esos hombres que eran gigantes fue una paradoja Dios sabía que ellos tenían valor para hacerlo y él les dio la promesa y ellos entraron y cumplieron exactamente lo que Dios les prometió que harían un día en el furor de la batalla cuando los reyes habían hecho un gran pacto entre ellos y habían venido contra Josué y los hijos de Israel pues Dios les había prometido la tierra y él había puesto en fuga al enemigo y ellos estaban en los bosques y colinas esparcidos allí por el desierto y Josué miró y vio la puesta del sol él sabía que si esos ejércitos tenían la oportunidad de reubicarse y regresaran contra él pues sabía que él tendría el doble de dificultad y probablemente perdería más hombres si lograban llegar a un lugar para unirse allí es donde ministros allí es donde nosotros fallamos allí es donde falla la iglesia cuando este avivamiento que acabamos de tener estas grandes campañas que comenzaron por todo el país cuando teníamos al enemigo huyendo debimos mantener huyendo pero el asunto es que tenemos que desviarnos en rabietas y demás y grandes esfuerzos de edificar y hacer más para nuestros grupos y todo eso y allí viene y separándonos de la palabra y tomando esto aquello y luego edificando algunas más de sus organizaciones y comenzando algo más así es como siempre sucede así fue en los días de Lutero Wesley y Moody Sankey Finney Knox Calvino y viene desde allá ha sido de la misma manera quitan los ojos del avivamiento y los ponen en lo que pueden conseguir para ellos mismos pero saben lo que sucedió José no era esa clase de hombre él necesitaba tiempo entonces estaba poniendo y él sabía que si el enemigo se reagrupaba el avivamiento estaba casi al final de la clausura como estamos nosotros hoy él sabía que si esperaba hasta que el enemigo se fortificara contra él sería difícil ganar esa batalla ¿saben lo que hizo? él sabía que Dios había prometido esa tierra él necesitaba más tiempo así que el sol estaba a punto de ponerse y él dijo sol quédate quieto amén realmente una paradoja y ese sol se detuvo allí por un día completo y no se movió y la luna sobre ajalón tampoco se movió porque la Biblia dice aquí que nunca hubo un tiempo antes o después así donde Dios escuchó la voz de un hombre usted dice oh si yo supiera que estamos viviendo en ese día Jesús dijo en San Marcos 11 24 si dijeras a este monte muévete y no vidares en tu corazón si no creyeres que lo que has dicho se cumplirá tendrás lo que has dicho aún hay gracia y la paradoja hasta nuestra edad seguro esa luna y el sol se detuvieron hasta que Josué terminó de pelear con Israel y se vengaron de su enemigo ¿por qué? fue en la línea del deber ahora si ustedes salieron aquí y dijeran montaña muévete quiero mostrarles que yo puedo hacerlo no lo hará pero si es en la línea del deber cuando Dios le ha mandado a usted que haga algo como le dijo a Moisés ¿por qué clamas a mí? háblale a los hijos la gente hoy está clamando todo el tiempo señor ¿qué sigue? ¿qué sigue? solo hable y siga adelante así es Dios nos ha comisionado a hacer algo hagámoslo no se quede parado pensándolo diciendo cómo puede suceder bueno esto es aquello no importa si Dios dijo que lo hicieran háganlo de todas maneras él aún es el Dios de los milagros Josué realmente fue una paradoja cuando ese sol se detuvo una vez yo estaba hablando con un científico en la escuela y él era un maestro de la Biblia y él dijo yo le referí esto a él dije pensé que usted dijo que la la tierra daba la vuelta y el sol se detuvo le dije que me dice de la Biblia que usted acaba de decirnos que es la verdad Dios Josué dijo sol detente bueno él no pudo contestar esa pero el sol se detuvo no hizo ningún movimiento ven ustedes eso en realidad es la tierra que se detuvo y ahora usted dice él dijo la tierra se detuvo usted dijo que si la tierra se detuviera perdería su gravedad y todos caerían de ella ahora que va a hacer usted es una paradoja amén Dios hizo que toda la tierra dejara de girar amén porque un hombre dijo quédate quieto allí hasta que yo termine de pelear esta batalla esa es una paradoja amén fue una paradoja cuando todos los ejércitos de Israel estaban arrinconados y tenían miedo de un gran gigante prehistórico parado allí llamado Goliat y allí estaban los ejércitos de Israel el bien entrenado Saúl cabeza y hombros por encima del resto de su ejército y temblando en sus botas nadie fue capaz de enfrentar el desafío de este hombre del día allí vino un muchachito de aspecto rubicundo de hombros encormados pesando como 40 kilos con un pedazo de piel de oveja envuelto así él dijo vergüenza debería darle a este ejército del dios viviente dejarse aquí y permitir que ese filisteo incircunciso desafíe a los ejércitos del dios viviente cuando le avisaron a Saúl Saúl dijo tú no eres más que un joven él es un guerrero desde su juventud y tú eres un muchacho y mira lo que él es pues no podrías ir contra él pero que llevó él él no llevó una lanza él no llevó una espada sino que llevó una onda y había un solo lugar donde podía golpear a ese gigante y era justo en la frente donde su armadura caía sobre su rostro para ocultar sus ojos y esa roca a una gran distancia de esa lanza aguda de 14 pies que él tenía en su mano tan larga como lo era pudo haber levantado al pequeño David y haberle hecho cualquier cosa y haberlo colgado en el árbol como había amenazado hacerlo y dejar que los pájaros se comieran su cadáver pero que sucedió hubo una paradoja cuando Dios tomó a un hombrecito rubicundo que no tenía mucha apariencia en lo absoluto ni siquiera era un soldado entrenado solo un chico que tenía fe en él y avergonzó a todo el país Dios lo hizo por una paradoja amén él aún es Dios en esta noche de una paradoja tal como él lo fue allá él hizo que todo el ejército se amotinara ellos vieron eso y comenzaron a correr y a huir porque vieron que en ese pequeño había fe en un Dios quien podía cambiar toda la naturaleza hacer cualquier cosa que él quisiera hacer cuando el hombre creyera su palabra ciertamente yo creo que fue una paradoja Moisés un gran hombre militar quien intentó liberar a Israel y no lo hizo él quería destruir a los egipcios él destruyó a un hombre y se metió en problemas por ellos haciéndolo por su propia voluntad pero entonces él tomó un palo un palo viejo y seco del desierto y mató a todo un ejército amén si eso no es una paradoja yo no sé lo que será cuando él golpeó el mar con ese palo y pidió que el mar se cerrara y él ahogó a Egipto a toda una nación de una sola vez con un palo en su mano amén fue una paradoja como el yo a Israel a través del desierto y por 40 años y cuando salieron no había ni una sola persona enferma entre ellos esa es una paradoja sí señor qué gran hombre fue lo que Dios hizo por él por cuanto le creyó a Dios fue una paradoja sí señor fue una paradoja cuando Dios escogió a un hombrecito con el nombre de Micaías ante 400 profetas bien entrenados de Israel porque este hombre estaba dispuesto a quedarse con la palabra de Dios teniendo toda la oposición en contra cuando los 400 dijeron ah suban él le dijo a Cab y a Josafat su vida el Señor está con vosotros acabamos de recibir la revelación el Señor está con vosotros suban los van a echar fuera de nuestra tierra porque es nuestra Dios nos la dio Josué dividió las tierras y esta nos pertenece y allá arriba están los filisteos comiendo maíz de nuestros campos pues es algo evidente nuestra revelación es correcta entonces cómo fue que Dios escogió a un hombrecito como Micaías que ni siquiera podía entrar en la asociación pero él subió allá con la palabra del Señor y dijo sube pero yo vi a Israel esparcido como ovejas que no tienen pastor fue una paradoja como Dios colocó allí a un hombrecito insignificante en medio de todo un gran grupo de 400 profetas de profetas israelitas profetas judíos parados allí profetizando falsamente no supo Micaías que él tenía la razón porque él estaba en línea con la palabra Elías había dicho que sucedería lo mismo y cómo podía él bendecir lo que Dios había amalecido fue una paradoja pero Dios hizo que se cumpliera ciertamente lo fue fue una paradoja cuando un muchachito de aspecto afeminado con siete mechones de cabello colgando en su cabeza y tal vez con un moño quien sabe como un pequeñito afeminado su nombre era Sansón y cuando un león tal vez un león como de 227 kilos rugió y vino contra él y él con sus manos despedazó ese león amén pero miren lo que sucedió el espíritu del Señor vino sobre él primero eso es lo que causa la paradoja eso es una paradoja como esa encendería esta arena esta noche con la gloria de Dios si se le permitiera al amor del Señor venir sobre la gente entonces ellos orarían una paradoja ciertamente sí cuando Sansón mató a ese león con sus propias manos lo despedazó un muchachito como un afeminado con siete mechones de cabello que le caían por la espalda fue una paradoja cuando él tomó la quijada de esa mula y golpeó las cabezas de mil filisteos cuando esos grandes cascos y grandes cotas de malla en bronce que probablemente pesaban 45 kilos o cerca escudos grandes y demás lanzas hombres bien entrenados y un casco grueso como de cuatro centímetros de bronce bajaba alrededor y solo sus rostros y Sansón se paró allí con esta quijada de mula había estado tirada ya tal vez por 40 50 años en el desierto seca pues un solo golpe contra un pedazo de acero como ese la hubiera destrozado en un millón de pedazos pero él se paró allí la cosa era que él fue comisionado para pelear y sacar esa nación él fue criado y nacido para matar a esa nación aleluya si la iglesia tan solo pudiera darse cuenta de por qué está aquí si la iglesia pentecostal tan solo pudiera darse cuenta de por qué está aquí qué está representando por qué salieron de estas cosas para ser lo que ustedes son él sabía para qué había nacido él sabía dónde estaba parado lo que él tenía en la mano no importaba él se paró allí y a medida que venían esos filisteos y ese golpe poderoso de aquel pequeñín parado sobre una roca para alcanzar a sus cabezas cuando ellos corrían allá él golpeaba a uno en una dirección y al otro en la otra y quedaron mil de ellos tendidos allí muertos fue una paradoja como no se hizo pedazos esa quijada de mula fue una paradoja como ese pedacito de hueso frágil rompía esos cascos de bronce de dos centímetros y medio de espesor y mató a esos filisteos a mil de ellos y él aún parado allí con ella en la mano como cuando la levantó eso fue una paradoja amén y amén él sigue siendo el mismo ayer hoy y por los siglos él sigue siendo el mismo Dios para cualquier hombre que ha sido llamado a tomar la palabra de Dios Dios lo apoyará si él no es un cobarde Sansón pudo haber corrido pero no lo hizo correcto fue una paradoja cuando Dios llamó a Juan el Bautista el hijo de un sacerdote de una gran escuela de sacerdotes un gran seminario ¿por qué no siguió eso? pues era costumbre que los hombres siguieran la tradición de sus padres pues fue una paradoja cuando Dios llevó a Juan al desierto para decirle lo que sería el Mesías para decirle cuál sería la señal del Mesías cómo él la conocería en lugar de ir a la escuela para aprender lo que sería el Mesías Dios lo llevó al desierto para decirle lo que sería el Mesías fue una gran paradoja para esa gente en ese día sí cuando aconteció el nacimiento virginal eso fue una paradoja cómo es que Dios para darse a conocer el mismo al hombre se hizo hombre cómo es que Dios el gran espíritu Dios para mí existía antes ni siquiera había una luz no había un meteoro no había un átomo no había ni una molécula no había nada y todo era Dios sí así de grande es Él Él es de la eternidad hasta la eternidad Él siempre fue Dios Él siempre será Dios y cómo lo más grande de toda vida llegó a ser un diminuto germen pequeño en el vientre de una mujer para recibir su propia ley para pagar la pena de su ley la muerte como Dios fue manifestado en carne como el gran Dios del cielo cambió su linaje vino de ser Dios a ser hombre por el nacimiento virginal nadie puede entenderlo la ciencia hoy no puede decirles cómo fue ese nacimiento virginal pero Dios lo hizo Él vino nadie podía todos nacen sexualmente como el rey un hombre era igual a los demás ninguno podía ayudar al otro todos estábamos en problemas y entonces Dios mismo bajó y nació no de un judío no de un gentil sino que su sangre era Dios la sangre viene del lado masculino en este caso era Dios Dios el creador creó la célula de sangre en el vientre de María y se edificó un tabernáculo en el cual Él mismo bajó y vivió Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo la misma palabra Cristo significa el unido oh Él era Dios Dios en su plenitud moró en Él amén y en Él habitó la plenitud de la Deidad corporalmente fue una paradoja eso tropezaba a la gente en ese día tú siendo un hombre te haces Dios y aún lo causa pero igual aún es la misma paradoja que sigue Él era Dios Él todavía es Dios Él siempre será Dios sí señor Él es el mismo ayer hoy y por los siglos sí señor ese nacimiento virginal fue un misterio para la gente ellos no podían entenderlo así como lo es el nuevo nacimiento hoy el nuevo nacimiento es un misterio para la gente ellos no pueden entenderlo no saben lo que uno quiere decir ellos lo han menospreciado lo rebajan diciendo pues solo es algo que usted cree los diablos creen lo mismo y tiemblan no es lo que usted cree es lo que Dios realmente ha hecho el nuevo nacimiento es un nacimiento fue nuevo eso fue una paradoja cuando Dios trajo vida nueva a la raza humana el rechazarlo es separación eterna recibirlo es vida eterna usted tiene usted está sobre el mismo fundamento que Adán y Eva usted puede escoger si Dios lo coloca a usted sobre cualquier otra cosa sería injusto para Adán y Eva cada Adán y Eva en esta noche tiene lo correcto y lo incorrecto frente a ellos usted puede escoger usted puede recibir la palabra de Dios o dejar la palabra de Dios usted puede recibir la palabra de Dios o recibir sus pedos denominacionales sobre eso usted puede recibir sus ideas modernistas de lo que es usted puede nacer de nuevo y ser lleno del Espíritu Santo o usted puede ser iglesificado cualquiera que usted quiera ser para mí el vivir es Cristo aleluya yo creo que es el mismo Dios que cayó en el día de Pentecostés sobre su iglesia como una columna de fuego dividiéndose a sí mismo con lenguas repartidas entre su pueblo está aquí esta noche es el mismo Dios que era entonces él es hoy con el mismo Espíritu Santo yo sé que es una paradoja no se puede explicar emociones gritos llanto y demás no se pueden explicar pero es una paradoja como Dios lo hace es el Dios invisible morando en el corazón humano haciéndose visible al indicar su palabra que él es el mismo ayer hoy y por los siglos fue una paradoja cuando el hijo de un carpintero con el nombre de Jesús de Nazaret tomó cinco panecillos y dos pescados y alimentó a cinco mil personas si no es así quiero ver a alguien que lo haga hoy quiero que usted me explique qué clase de átomo liberó él qué hizo él no sólo el pescado sino que el pescado había crecido el pescado estaba descamado el pescado estaba limpio el pescado estaba cocido el pescado estaba lo que fuera y el pan ya sembrado y cultivado y todo eso lo pasó por alto y Dios lo convirtió de pescado cocido a pescado cocido él simplemente lo hacía crecer y lo partía y él lo hacía crecer y lo partía y lo hizo crecer hasta él alimentara cinco mil amén qué significa esa rutina de partirlo hacerlo crecer partirlo hacerlo crecer alimentar hacerlo crecer eso quiere decir que él es el mismo ayer hoy y por los siglos él es el mismo Dios que fue él todavía es el pan de vida para cualquier hombre que esté hambriento y sediento usted no puede agotar su bondad ellos dicen nosotros no necesitamos milagros no necesitamos paradojas él está esperando ese es su programa eso es lo que él es él es el mismo ayer hoy y por los siglos él está esperando que usted se extienda y tome su porción ¿teme usted hacerlo? ¿preferiría usted ir al río y pescar un pez y querer cocinarlo y freírlo en alguna clase de manteca de puerco o algo? ¿o prefiere usted recibirlo como Dios lo tiene? simplemente extienda la mano por fe y diga Jesús el mismo ayer hoy y por los siglos yo reclamo Señor que creo en ti pon en mí el alimento la fuerza la fe que necesito observen y vean lo que sucede con un corazón sincero él saciará toda hambre él lo hará Jesús hizo una paradoja cuando él alimentó a cinco mil personas con cinco peces y luego recogieron dos canastos o varios canastos llenos después fue una paradoja cuando un hombre con pies como los tengo yo y ustedes sobre un lago como el lago Michigan aquí cuando las tormentas arreciaban y las crestas blancas probablemente eran bueno si ustedes han estado allí y han visto como caen esas tormentas aún lo hacen allí sobre Galilea y casi parece que dejan seco el fondo del océano cuando ellas bajan por allí esos vientos terribles y comienzan a soplar y las olas espumosas azotaban esa barca hasta que toda esperanza desapareció y en ese mar donde habían estado remando desde cerca de las cuatro de la tarde diría yo hasta la última la cuarta vigilia a eso de las tres o cuatro de la mañana cuanto habían remado cruzando el mar y ellos lo habían dejado a él al otro lado amén y en la cuarta vigilia aquí viene él caminando sobre las olas eso fue una paradoja como pudo él hacerse lo suficientemente liviano como pudo pisar esas olas y pisar de una ola a la otra esas grandes olas venían él pasaba directamente sobre una bajando directo a la otra pasándola sin una gota de agua sobre él vino caminando sobre las olas explíquemelo y usted no puede que fue fue una paradoja absolutamente fue una paradoja cuando pedro a quien él nunca había visto en su vida su nombre era simón llegó a la presencia de jesucristo porque su hermano andrés le había dicho que él era el mesías y cuando jesús miró a ese hombre a la cara la primera vez que lo veía y dijo tu nombre es simón y eres el hijo de jonás esa es una paradoja si no es dígame él como lo hizo eso fue una paradoja porque porque él es la palabra la biblia dice la palabra de dios es más cortante que una espada de dos filos y le hicieron los pensamientos y las intenciones del corazón eso probó que él era la palabra amén el mismo ayer hoy y por los siglos fue una paradoja cuando felipe dio la vuelta a la colina y encontró a natanael y regresó con él a la presencia de jesús y jesús le dijo donde estaba el día anterior eso fue una paradoja amén mostró que él era la palabra he aquí un israelita en quien no hay engaño dijo cuando me conociste rabí él dijo antes que felipe te llamara cuando estabas debajo del árbol yo te vi una paradoja amén fue una paradoja cuando un hombrecito de negocios de la ciudad de jericó un crítico del señor jesús se subió a un árbol sicómoro para esconderse para verlo pasar y cuando jesús de nazaret entró caminando por la calle y se paró debajo del árbol donde estaba y allí levantó la mirada y lo llamó por su nombre saqueo baja voy a casa contigo para comer una paradoja él nunca había visto al hombre en todos los días de su vida él nunca había fijado la vista en él fue una paradoja cuando tal vez varios cientos de personas si tal vez mil quinientas dos mil personas salían de la ciudad de jericó burlándose de él riéndose de él cuando salió de la ciudad esa tarde o esa mañana mejor dicho mientras él salía de la ciudad cuando la gente le arrojaba vegetales podridos y puedo oír a un sacerdote decir oye me dicen que tú resucitas a los muertos oye tú profeta tú que te llamas profeta ellos tenemos todo un cementerio lleno de ellos aquí hombres justos buenos hombres sacerdotes como yo sube aquí levántalos dejamos como resucitas a los muertos ni siquiera escuchó una palabra de lo que decían uno gritando una cosa y el otro otra pero por allá atrás contra la pared a unos 230 metros un pobre mendigo anciano temblaba allí en el frío con sus mangas decía oh Jesús tú hijo de David ten misericordia de mí eso lo detuvo en seco aleluya uno llamado Josué no muy lejos no más de 17 kilómetros de donde él estaba parado allí detuvo el sol un día un pobre mendigo detuvo al H.I.J.O. de Dios se detuvo en seco por su fe la misma clase de fe que tuvo Josué amén porque él sabía que si él era el hijo de David él era el Mesías manifestado y podía devolverle la vista una paradoja oh vaya realmente fue una paradoja sí señor Dios fue una paradoja como Dios pudo llegar a ser hombre para morir Dios vida la vida eterna pudiera llegar a ser Dios vida natural para morir para salvar al hombre para traerlo de nuevo a la vida eterna esa fue una paradoja como el gran Dios que llenaba todo el espacio y toda la eternidad pudo bajar y ser un hombre para morir y salvar una humana su propia creación como fue que Dios llegó a ser una de sus propias creaciones para salvar pues él creó su propio cuerpo Jehová el Padre habitó en plenitud en Jesucristo su hijo Jesús fue el cuerpo de Dios Dios fue representado en el tabernáculo la carne de Jesucristo y como fue que aquel que llenaba todo el espacio y toda la eternidad llegó a ser un hombre amén ven lo que quiero decir allí y ese Dios pudiera hacer eso morir eso fue una paradoja en sí como el mismo pudo hacerse así para sufrir la muerte por toda la raza humana pero oh que paradoja cuando un hombre había sido crucificado llevado a la muerte enterraron una gran lanza romana como 15 o 20 centímetros de ancho por su corazón y sangre y agua brotaron y lo bajaron de la cruz muerto lo envolvieron en tela y lo pusieron en una tumba estaba tan muerto que el centurión romano dijo que él estaba muerto todos allí dijeron que él estaba muerto la luna dijo que él estaba muerto las estrellas dijeron que él estaba muerto el sol dijo que él estaba muerto la tierra tuvo una postración nerviosa diciendo que él estaba muerto y al tercer día pudo resucitar a vida otra vez inmortal de la muerte esa es una paradoja amén él dijo yo tengo poder para poner mi vida y tengo poder para tomarla de nuevo una genuina paradoja de Dios fue su resurrección fue una paradoja de Dios cuando Jesús escogió pescadores no en lugar de sacerdotes entrenados para llevar su mensaje al parecer cuando él vino hubiera venido a los fariseos y saduceos importantes y dicho hermanos ustedes son los hombres que a través de las edades han mantenido limpia esta denominación yo vengo a llevarlos ahora vuestros padres estarán orgullosos de vosotros cuando puedan mirar abajo desde los reinos del cielo o donde quiera que hayan estado yo lo dudo Jesús dijo vosotros de vuestro padre el diablo sois entonces mirarán hacia abajo dirán bueno estaríamos felices ellos estarían contentos de saber esto he venido ahora para continuar desde donde todos ustedes lo han dejado fue una paradoja cuando él condenó a cada uno de ellos y les dijo que eran del diablo y fue al mar de Galilea y escogió pescadores ignorantes que ni siquiera sabían cómo escribir su propio nombre y les dio las llaves del reino de los cielos en lugar de dárselas a Caipás el sumo sacerdote como podía un hombre a una religión que había tratado ellos pensaban que habían tratado en sus tradiciones y cosas de mantener las cosas de Dios y aquí viene él y selecciona a otro grupo allá en el río habiendo hombres entrenados y educados y pasaron por seminarios y escuelas y todo lo demás luego él directamente se da la vuelta e ignora eso y escoge a un pescador ignorante y le da las llaves del reino amén lo que produce una paradoja es cuando alguien le cree a Dios y lo toma a él por su palabra la palabra de Dios habló el mundo a existencia así mismo usted tiene que creer esta noche es la palabra prometida de Dios miren a esa pobre mujercita parada allí junto al pozo ella dijo sabemos que cuando venga el Mesías él nos dirá estas cosas él le había dicho cuál era su problema ella dijo señor me parece que tú eres profeta sabemos que cuando venga el Mesías él nos dirá esas cosas observen Dios hablándole a una ramera gloria a Dios Dios hablándole a una prostituta amén y pidiéndole un favor tráeme debe ver piénsenlo hábleme de una paradoja y qué paradoja que esa simiente de vida eterna predestinada antes de la fundación del mundo pudiera agruparse en tal cosa como esa por el deseo de la carne como esa pobre viej mujercita probablemente puesta en la calle abajo en su corazón ella fue predestinada a vida eterna cuando el cordero fue inmolado antes de la fundación de la tierra conforme a la Biblia nuestros nombres fueron puestos en ese libro Jesús dijo nadie puede venir a mí si mi padre no lo traje y todo lo que el padre me ha dado vendrá solo difunda la luz observen cuando esa luz llegó a sus sacerdotes con todo su intelecto qué sucedió ellos dijeron les belsebú un adivino un diablo dijo vosotros de vuestro padre el diablo sois y allí es de donde vino eso pero cuando esta mujercita inmoral hablando con Dios y cómo podría esa simiente predestinada estar anclada en una en una persona tan vil como esa es una paradoja pero observen cuando la luz la tocó dijo señor me parece que tú eres profeta ahora profeta es a donde viene la palabra del señor al profeta ven y ese era su pecado y él el profeta tenía la palabra así que ella dijo me parece que tú eres profeta ahora sabemos que cuando el mesías venga él hará estas cosas les dijo yo soy el que habla contigo hermano ella dejó ese balde y se fue su testimonio salvó a su ciudad Sicar ahora eso fue una paradoja cuando Dios cuando Jesús hizo eso sí señor fue una paradoja cuando Dios puso su espíritu en los pentecostales los pescadores pobres y la gente sin educación en lugar de Caifás el sumo sacerdote y ojo como puso él su evangelio fue una paradoja cuando Dios escogió el camino que se llama herejía locura la gente se tambaleaba saltaba y hacia el boroto y actuaba como si estuviera demente ellos los llamaron locos es una paradoja cuando Dios pasó por alto las grandes sinagogas altas los grandes tribunales del Sanedrín y los sacerdotes importantes de gran erudicción y escogió un montón de pescadores ignorantes y sin educación que no habían sabido más que sólo creerle a él y recibir su palabra y ver los resultados y agradó a Dios pasar por alto lo que ellos llamaban la cosa más santa del mundo para escoger un montón de llamados basura baja y la manera en que ellos estaban adorando llamada herejía para hacer el camino de salvación sí ahora esa es la verdad usted no puede negarlo Pablo dijo de la manera que es llamada herejía así es como yo adoro a mi Dios el Dios de nuestros padres esa manera que es llamada herejía sí fue una paradoja cuando esa gran columna de fuego que bajó del cielo un ángel del Señor una columna de fuego agogió a los hijos de Israel a través del desierto eso fue una paradoja que habló con Moisés por allá en la zarza ardiente y fue una paradoja y ochocientos años después conforme a la escritura en San Juan ocho cincuenta y ocho si quieren saber dónde está si quieren saber dónde comenzó primero fue en Éxodo trece treinta y uno y fue una paradoja cuando después de todo ese viaje y todo ese tiempo que aquí Jesús dijo que antes que Abraham fuese yo soy yo soy estaba en la zarza ardiente yo soy fue aquel que habló con Moisés fue algo extraño que después de su muerte sepultura y resurrección y Saulo ese pequeño judío de nariz aguileña malhumorado y de mal genio y aún llevó a algunos de la iglesia a la muerte iba en su camino a Damasco para arrestar a esas personas y allá tenían un profeta llamado Ananías y estaba allá profetizándoles un profeta del Señor diciéndoles la palabra del Señor porque él vino a él y mientras el pastor Ananías estaba allá profetizando Saulo fue a apresarlo y en pleno mediodía esa misma columna de fuego que bajó y yo a Israel arrojó a Saulo al suelo y toda la gente parada alrededor no pudo ver eso pero fue tan brillante para Pablo que le cegó los ojos amén él quedó ciego fue así de real para él y los demás no pudieron ver eso es una paradoja vaya oh lo que los sentidos de una persona declaran se lo declararían a otra por eso la gente puede estar en la reunión y mirar la obra del Señor y se levantan y salen y se burlan de eso y el otro se aferra a ella con todo su corazón es una paradoja como Dios pudo hacer hombres de la misma carne es una paradoja ver como Dios lo hace aún en este día fue una paradoja para Pablo saben Pablo nunca vio a Jesús en forma física él tuvo que aceptar la revelación así como lo hizo Pedro Pedro nunca conoció a Jesús en forma física él dijo quien dicen los hombres que yo soy el hijo del hombre algunos dijeron pues tú eres Moisés y algunos dicen que eres Elías y Jeremías él dijo eso no es lo que pregunté ¿qué dices tú? Pedro dijo tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente el hijo bienaventurado eres Simón el hijo de Jonás carne y sangre te lo ha revelado sino mi padre que está en el cielo te lo ha revelado y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella allí lo tiene una paradoja cuando él estaba parado allí y no lo conocía a él en carne humana pero él lo conoció por sus obras y revelación lo vio cumplir exactamente lo que es la escritura es la misma clase de paradoja que trae a un hombre de algún credo frío y formal a un Dios vivo es una paradoja ver al mismo hombre leer la misma Biblia y negarla mientras que el otro la cree y acepta la evidencia de aquello si es una paradoja cuando él puede ver es obrando en la otra persona seguramente él debería saber que es el mismo Dios su credo está errado si es contrario si Dios está vindicando su palabra entonces el credo suyo está errado amén no es mi intención ser tan tosco pero esa es la verdad una paradoja dije 30 minutos y se cumplen exactamente aún tengo aquí como 6 páginas de notas paradoja ¿la creen ustedes? amén yo la creo y me detendré déjenme decirles algo escuchen aquí hace algún tiempo allá en el sur de donde vengo un día disfrutaba de un poco de helado un viejo farmaceuta amigo mío un verdadero santo nacido de nuevo él era un hombre genuino no lo había visto por algún tiempo y yo estaba pasando por la ciudad y me detuve para verlo y vi su nombre allá arriba y pensé bueno miren él tiene este negocio aquí y ha estado allí por años subí entré y allí estaba él sentado allí mirando por encima de sus pequeños lentes ustedes saben mirando por encima de sus pequeños lentes que colgaban de su mejilla y él dijo vaya si no es el hermano Branham y se levantó y vino a abrazarme y vino a darme palmaditas le dijo a su hijo dijo ve y tráenos un poco un poco de helado estábamos parados allí gusto una taza de café dije no señor habla diesta por los codos y me dieran una taza de café le dije me pone nervioso dije solo le recibo un poco de helado así que tuvimos un poco de helado y las muchachas estaban allá atrás y demás en la tienda y nos sentamos y tuvimos un pequeño compañerismo alrededor del helado él dijo hermano Branham yo quiero decirle algo dijo estaba un poco reacio a contárselo a otras personas empezamos a hablar del señor y de su humildad y el anciano lloraba y las lágrimas corrían por sus mejillas y él dijo yo quiero decirle algo dijo esto puede parecerle extraño a usted dijo él pero yo creo que una persona como usted lo entendería yo dije bueno adelante hermano que es él dijo allá durante el tiempo de la depresión dijo él mi hijo canoso allí solo era un jovencito y dijo estábamos aquí en este negocio entonces y él dijo pero la gente era pobre y no tenía nada para comer y para conseguir una receta para obtener medicina o algo tenían que ir y pararse en fila y muchos de ustedes recuerdan eso seguro que sí pararse en la fila para un pequeño visto bueno del condado para recibir estas drogas o conseguir algo de comer y él dijo yo estaba sentado aquí un día leyendo mi biblia y dijo alguien entró por la puerta y mi hijo se levantó joven y fue al mostrador y dijo lo oí decir no no podemos hacerlo y dijo escuché atentamente bajé la palabra y escuché atentamente y el hombre dijo señor dijo él mi esposa está a punto de desmayarse y cuando él miró dijo que vio a la mujer lista para dar a luz a un bebé la pareja joven y el joven le dijo dijo él yo 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 me he parado en esa fila allí dijo o una cuadra de larga y dijo mi esposa no puede pararse allí por más tiempo dijo me pregunto tengo la receta del médico ella necesita la medicina de inmediato dijo podrá dispensarla y la llevaré a ella a casa y luego me pararé en la fila yo conseguiré la orden para eso si usted y el hijo el muchacho dijo señor eso va en contra de las reglas aquí nosotros nosotros no podemos hacerlo él dijo bueno no lo sabía dijo muchas gracias hijo se dio la vuelta para irse y él dijo que apenas comenzaba a caminar alguien le dijo en lo profundo de su corazón dijo José y María también fueron rechazados una vez y dijo me levanté y dije espere hijo un minuto y dijo el hombre se detuvo y fui tomé la receta y fui allá atrás y la preparé mientras él esperaba sosteniendo a su esposa de la mano y ella estaba tan débil que solo se inclinaba sobre su hombro y dijo salí allá y yo él dijo lamento tener que hacer esto señor él le dijo está bien él tenía su rostro inclinado y se la entregué y cuando él se la puso en la mano dijo hermano Branham que oye a Jesús dijo la puse allí mismo en su mano dijo hermano Branham allí estaba él exactamente como lo muestra el cuadro y dijo yo yo no pude hablar y el hombre se dio la vuelta y salió del edificio él dijo cree usted de eso hermano Branham dije yo lo creo con todo lo que hay en mí seguro San Martín de Tours si alguna vez han leído de San Martín él era un soldado y él era él era su siguió los casos de su padre él siempre sintió un llamado de Dios solo que creo yo su gente no era exactamente religiosa y un día él venía fue un invierno intenso según la historia y él estaba había un mendigo anciano tendido en la puerta y se estaba muriendo congelado y muchas personas quienes pudieron haber alimentado a ese anciano o darle un poco de ropa él lloraba con su mano extendida sobre un anciano barbado sucio tendido a la puerta de la ciudad y decía ayúdeme alguien me estoy congelando esta noche moriré alguien déme una prenda San Martín había regalado todo lo que tenía él solo como soldado tenía puesto su abrigo él se paró a un lado y observó para ver si alguien lo hacía la gente iba y venía y nadie lo ayudaba entonces él extendió la mano arriba y miró al anciano tuvo compasión de él se quitó su propio abrigo y tomó su espada y lo cortó por la mitad envolvió parte alrededor de sus hombros tomó la otra mitad y en ella envolvió al mendigo para que sobreviviera en la noche y siguió caminando la gente se rió de él dijo qué soldado tan risible solo tiene medio abrigo puesto esa noche mientras él dormía en la cama se despertó alguien había entrado al cuarto él miró parado al otro lado de la habitación y allí estaba Jesús con esa prenda vieja en la que él había sido envuelto por eso él supo él era el hombre San Martín fue uno de los hombres que contendieron allá por la fe que una vez fue dada a los santos él creía en los milagros de Dios él creía en hablar en lenguas él creía en todo el testamento que fue escrito por los apóstoles él creyó y luchó por ella mientras vivió y Dios sobró milagros él supo cuando vio a ese mendigo anciano envuelto en el pedazo de prenda de su propio abrigo que la palabra de Dios se cumplió en cuanto lo hiciste a uno de estos pequeñitos mis pequeñitos a mí lo habéis hecho usted dirá el hombre no vio eso yo creo que lo vio yo creo que él lo recibió yo creo que estaba yo creo que ese fue Jesús a quien él vio fue una revelación de Dios manifestada por él llevar eso a cabo hablar de una paradoja viene una cuando los muertos en Cristo se levanten y nosotros los que vivimos seamos transformados en un momento en un abrir y cerrar de un ojo para ser arrebatados juntamente para encontrarnos con él en el aire sí como Dios cumple su palabra en esta edad intelectual como él es el mismo ayer hoy y por los siglos como él aún puede discernir los pensamientos del corazón humano como él aún puede cambiar al hombre y como él aún puede cumplir cada palabra que prometió en este día él es el mismo ayer hoy y por los siglos como él aún puede manifestarse y permitirles tomar la fotografía de esa misma columna de fuego que siguió Israel el mismo que estaba con el señor Jesús el mismo que estaba allá con Saulo en el camino el mismo que entró y liberó a Pedro de la prisión ese mismo ángel de Dios está aquí esta noche y haciendo exactamente lo mismo que hizo cuando estuvo aquí en la tierra manifestado en carne humana porque él es el mismo ayer hoy y por los siglos ¿creen ustedes en una paradoja? yo creo que Dios quiere que la gente crea en una paradoja me he pasado demasiado de mi tiempo yo creo que pudiera ser una paradoja aquí mismo amén yo creo que Dios está dispuesto y queriendo tomar a su pueblo y mostrarse a sí mismo si él solo puede conseguir un hombre o una mujer un niño o una niña que deje sus propios pensamientos y llegue a ser un prisionero de él y creerle él es su palabra en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y ahora él está en usted la esperanza de gloria el mismo ayer hoy y por los siglos él dijo en San Juan 14 12 el que en mí cree las obras que yo hago él las hará también él prometió en San Lucas que como fue en los días de Sodoma cuando la iglesia elegida el grupo de Abraham recibiría una señal como la que recibió Abraham y el grupo de Lot recibiría una señal como la que recibió Lot es una cosa muy extraña que hemos tenido todos estos grandes reformadores de Lutero y Wesley pero nunca tuvimos un hombre allá afuera con su nombre terminando en H-A-M un mensajero para el mundo G-R-A-H-A-M son seis letras A-B-R-A-H-A-M es Abraham hemos tenido Moody's Sanky's Fini Inox Calvino pero nunca un Ham padre de las naciones ahora tenemos uno esa es una paradoja ¿sabían ustedes eso? y miren él lo está haciendo exactamente llamándolos a salir de Sodoma pero recuerden Abraham también recibió un mensajero allá para su grupo amén y qué clase de señal hizo él con su espalda hacia la tienda dijo voy a visitarte según el tiempo de mi promesa según el tiempo de la vida y él dijo ¿dónde está tu esposa Sara? dijo ella está en la tienda detrás de ti cuando él dijo eso Sara se rió dentro de sí él dijo ¿por qué? se rió Sara diciendo estas cosas no pueden ser ven Jesús dijo como fue en los días de Lod así será en la venida del Hijo del Hombre las obras que yo hago la palabra de Dios llegó así si permanecéis en mí mis palabras permanecen en vosotros pedid lo que queráis y os será manifestado una paradoja pero una promesa a Dios una promesa de Dios que ha sido hecha por dos mil años y éticas de iglesia ha alejado tanto a la gente pero en medio de todo eso Dios baja y hace estallar esa palabra de nuevo en su iglesia exactamente es una paradoja ¿le creen ustedes? oremos si hay personas aquí esta noche que quisieran ver una paradoja realizada en ellos para cambiar su corazón de la incredulidad a la fe en Dios podría levantar sus manos y decir Señor acuérdate de mí acuérdate de mí Dios los bendiga o solo miren las manos Padre Celestial hay tantas manos yo no podría decir Dios le bendiga a cada uno pero tú los conoces a todos cambia su modo de pensar Señor o que suceda una paradoja ellos siempre como que han estado desanimados han creído a medias quizás tal vez algunos de ellos aún pertenezcan a la iglesia pero aún nunca han llegado a ese punto en que tuvieran esa libertad suprema creyendo y saber que lo que Dios prometió Dios es capaz de hacer sin embargo profesamos ser la simiente de Abraham el cual no dudó por incredulidad de la promesa de Dios sino que se fortaleció dando gloria a Dios ahora Padre Dios te ruego en el nombre de Jesús que tengas misericordia de ellos oh Dios baja entre nosotros esta noche muévete sobre nosotros y muéstranos que aún eres Dios de milagros haz una paradoja Señor y muestra que tu palabra aún puede discernir los pensamientos y las intenciones del corazón tú sigues siendo el mismo ser que fue manifestado allá al que Abraham llamó Elohim el Señor Dios creador el todo suficiente el auto existente oh Dios tú aún eres Dios eterno el mismo ayer hoy por los siglos y la sangre de tu hijo ha santificado una iglesia y la ha limpiado que la palabra oh si ellos tan solo la hubieran recibido sin añadir credo Señor pero ahora él dijo yo soy la vid vosotros los pámpanos el pámpano lleva el fruto de la vid porque la vida de la vid del pámpano viene de la vid cuánto te agradecemos por esto Señor cuán perfecto es y en este día de incredulidad y supersticiones y toda clase de credos sin embargo tú eres el mismo Dios que detuvo el sol para Josué tú eres el mismo ser que estaba en la vara que Moisés extendió sobre el mar tú eres el mismo ser que podía llamar piojos pulgas, ranas lo que fuera por boca de Moisés tú eres el mismo Dios que pudo colocar lluvia en los cielos tú eres el mismo ser que va a hacer llover fuego de los cielos tú eres el mismo ayer, hoy por los siglos oh Señor Dios muéstranos tu gloria esta noche salvando y llenando a cada persona que levantó su mano concédelo Señor que no solo sea otra oración almidonada que no sea otra manera almidonada de levantar nuestra mano por una pequeña influencia de algo pero que sea desde lo profundo de su corazón que la gente clame oh Señor Dios crea en mí una fe que pueda creerte y pueda aceptar toda palabra y acentuar cada promesa con un amén concédelo Padre te lo encomiendo ahora en el nombre de Jesucristo amén muy bien son las 10 no tenemos que tener una línea de oración aquí arriba podemos tenerla allá creen ustedes cuantos aquí creen que él es el mismo ayer hoy por los siglos creen que esa mujercita allá que tocó su manto con su dedo él estaba él estaba físicamente ella tocó su manto de allí una paradoja él no podía sentirlo y se dio la vuelta y dijo quien me tocó y ella no pudo esconderse y él dijo sus problemas y su fe la sanó y la Biblia dice hoy en hebreos que él es un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades cuantas personas enfermas creen eso levanten la mano muy bien creanlo ustedes y veamos ahora si eso es verdad usted dice hermano brana cómo viene eso simplemente creyendo la palabra tal como ella está escrita no acepten habladurías lo que este hombre dice que es de esta manera y este hombre dice que es de esa manera usted créalo tal como está escrito si él tiene que juzgarlo usted por la manera en que está escrito entonces para qué tomar la interpretación de ella de alguien más porque así ha de juzgar sólo así esa es su norma él ha cuidado su palabra no hay equivocación en ella es exactamente la palabra es por lo que seremos juzgados por esto es la palabra de Dios y si permanecéis en mí esa es la fe mi palabra permanece en vosotros porque él es la palabra entonces pedid lo que queráis ahora toquen su manto digan señor Jesús yo creo con todo mi corazón que estamos viviendo en los últimos días yo creo que tú eres el mismo Dios que obró todos estos milagros que nuestro pastor nos ha mostrado esta noche en la palabra yo creo que tú eres el sumo sacerdote señor permíteme tocar tu manto entonces tú habla a través de este hermano y que afirma que tú hablas a través de él y bueno él no me conoce pero tú me conoces y luego vea si él no es el mismo Dios de los milagros y otra vez hay una paradoja una cosa inescrutable que el hombre no es capaz de discernir ni decir lo creerán ustedes si él lo hace entonces sabemos que será una paradoja verdad que sí yo iba a tener una línea de oración me enfoqué tanto en eso que solo me me desvié de eso y ya casi no hay tiempo ustedes crean empecemos de nuevo yo no puedo yo tengo que separarlos comencemos aquí de este lado alguien por aquí cuantos por aquí saben que yo no los conozco no sé nada de ustedes levanten sus manos y usted está enfermo usted lo sabe quiere pedirle a Dios muy bien algunos de ustedes creen solo solo reciban esto con todo su corazón señor Jesús el mismo ayer hoy y por los siglos permíteme tocarte señor mi fe se mueve hacia ti allá a la diestra de Dios sentado en la majestad de tu espíritu santo que estaba en ti está aquí esta noche permíteme tan solo tocar por fe señor entonces vean si él aún es el autor de la paradoja para traer cosas a cumplimiento que son absolutamente desconocidas solo sean reverentes aquí ven esto aquí mismo es una dama de color sentada aquí atrás ella está sufriendo con una condición renal ella acaba de tener una operación yo no conozco a la señora soy un desconocido para usted es así señora pero eso es verdad no es así cree usted que el mismo Dios que puede decirle a esa mujercita que tocó su manto allá y al otro lado del lago cree usted que ese es el mismo Dios usted no podría tocarme físicamente usted sabe así que yo solo yo no la conozco así que hay un sumo sacerdote porque él dijo que él era el sumo sacerdote correcto y usted no cree cuando usted estaba allí orando para que fuera usted algo la impactó e inmediatamente la llamé por eso es verdad muy bien esta operación que usted tuvo no pareció tener mucho éxito usted tampoco se está recuperando y usted está alarmada por eso y usted viene aquí esta noche con ese mismo propósito si el señor jesús me revela quien es usted como lo hizo con simón que vino me creería usted que soy su profeta su siervo cree usted eso señora pigrum así es ahora cree usted con todo su corazón vaya a casa y esté bien usted va a sanar porque su fe la sana creen ustedes con todo su corazón qué tal en esta sección que está aquí en alguna parte alguien cree un hombre sentado aquí en el extremo él está sufriendo con problemas en sus ojos yo no sé si él sabe sí él me contactó ahora él siente el espíritu sí pueden ver esa luz sobre el hombre señor otis ese es su nombre yo soy un completo desconocido para usted pero usted está preocupado por sus ojos Cristo lo sana a usted su fe ahora pregúntenle al hombre si alguna vez lo he visto si sabía algo acerca de él o de esta mujer o lo que sea es una paradoja ¿lo creen ustedes? él es el mismo ayer hoy él prometió las obras que yo hago vosotros también las haréis así es como él se identificó que era el Mesías ¿verdad que sí? pues él es el mismo ayer hoy y por los siglos y ustedes saben que no puede ser yo no soy el Mesías yo solo soy un hombre su hermano pero es el Espíritu Santo aquí ese es el Mesías ese es el líder él es aquel quien sabe yo no conozco a esas personas ellos lo saben aquí quiero mostrarles hay una mujer de color sentada allí a un lado allá arriba sufriendo de un problema de tiroides ¿ve usted que Dios puede decirme quién es usted? señora Kelly correcto muy bien ¿ve usted con todo su corazón? el señor Swanson allá atrás con problema de nervios ¿ve usted que Dios puede sanarle? si usted lo cree con todo su corazón muy bien usted puede recibirlo Dios lo sana ¿lo creen ustedes? yo no conozco a esas personas pregúntenle si los conozco es una paradoja un momento aquí está esta luz está detenida sobre una mujer yo sé quién es ella ella está sentada aquí mismo no se preocupe señora Collins deje de preocuparse por eso de enfermarse usted misma todo saldrá bien Dios guía ahora yo conozco a esa mujer yo sé quién es ella ella es de por allá de Indiana o Kentucky yo la conozco su esposo allí es miembro de mi iglesia él es un diaco un buen hombre pero allí está esa luz ¿no la ven ustedes sobre ella? ella está sufriendo está enferma y está perturbada por algo que no sabe si hacer o no solo recuerde deje de preocuparse hermana todo estará bien él lo sabe todo él guiará si usted solo se lo permite amén el mismo ayer hoy y por los siglos él es una paradoja estamos agradecidos por eso ¿lo creen ustedes? entonces pónganse de pie y acéptenlo y digan Señor Dios vengo aquí en el nombre de Jesucristo obra en mí y trae gloria y tus bendiciones y poder sobre mí que venga una paradoja en mi corazón ahora mismo estoy creyendo yo estoy creyendo con todo su corazón créanlo levanten las manos mientras cantan este antiguo himno yo le amo yo le amo porque él me amó primero cierren sus ojos cierren todos sus propios pensamientos y dejen que Jesucristo entre en ustedes y cada uno de ustedes será sanado y lleno del Espíritu Santo una paradoja esta noche encendería debería encender este lugar Jesucristo está aquí ¿quién puede explicar eso? pregúntele a estas personas vayan donde ellos ustedes tienen sus nombres y demás en esta cinta vaya pregúntele yo no sé nada de ellos ¿qué es lo que hace eso? Dios en esta edad intelectual ¿dónde hay lluvia en el cielo? dijo la ciencia del día de Noé ¿dónde está? por allá arriba Dios la prometió vino ¿cómo pueden suceder estas cosas? no lo sé Dios lo prometió Él es el mismo ayer hoy y por los siglos aleluya paradoja yo le amo yo le amo porque Él me amó primero y ha abierto mis ojos cegados para que yo pudiera entrar y ver su presencia y saber que Él está aquí amén y amén solo levantemos nuestras manos y adorémosle ahora mientras lo cantamos gloria a Dios gracias al Señor Jesucristo por su bondad y misericordia Dios los bendiga